Ay, bájate de la nube Ay, bájate, bájate Ay, bájate, bájate Ay, bájate, bájate Al homofóbico, ¿qué le decimos? Oye, al machista, ¿qué se le dice? Al racista, ¿cómo se le dice? De la nube, bájate Oye, al carajo, bájate de la nube De la nube, bájate Ay, bájate, bájate De la nube, bájate Ay, bájate, bájate De la nube, bájate Necesitamos una ley integral trans ya Porque la necesitamos para todas las personas trans y no binarias en este país Ley integral trans ya